Les voy a contar algo, te voy a interrumpir un poquito. No, no, está bien, está bien. Porque vi y dije, Daniel va a comer. Y Daniel, con un solo brazo, ¿se acuerdan de esa noche? De la noche que por primera vez le trajiste el tenedor y el cuchillo. Que es un tenedor que tiene filo en un costado. Sí, lo he visto. Aquí está, aquí está. Daniel no lo quería usar, ¿de verdad? Eso me lo hizo acordar tu papá. Entonces, yo agarré y empecé a cortar yo. Estábamos en la casa de Daniel. ¿En la diarta o en...? No, no, en el departamento. Ah, en el departamento. Yo pensaba que los conozco a ellos hace tantísimos años. Porque su papá era el dueño, uno de los dueños del canal, junto con Alejandro Romay y con Pérez Pícaro. Entonces, esto era como una gran familia. Y vi todo lo que fue la carrera motonáutica. El trébol de la buena suerte era, ¿te acordás? El trébol de la buena suerte. Era un amigo de la infancia. Esto es mi papá de Romay. Ah, sí, los tres eran amigos de infancia. De Villa Crespo, claro. Ah, de Villa Crespo. ¿Qué vas a decir? Y, perdón, y cuando se accidentó, ¿cómo te ocupaste tanto vos con Federico? Sí, por eso nos une momentos muy especiales con Daniel. ¿Qué vas a decir?